Y esto va para todos los paisanos que radican allá en Carolina del Norte y Atlanta, Georgia Trabajando como voy y tu andas de fiesta en fiesta Me contaron mis amigos que te miran muy contenta Le gritas arriba el norte y te bañas en cerveza Yo amarrándome las tripas para poder hacer algo Y tu gastando los verdes y los niños encuerados Si supieras lo que sufro andando acá de mojado Cuando te llamo y te digo que yo quiero estar contigo Tú me dices que me aguante en los Estados Unidos Ya no sabes cómo hacerle pa' reponer lo perdido En cada boda del pueblo dicen que andas de madrina Que estrenas a cada rato vestido de tela fina Siempre buscando a lo bueno y los niños en la ruina Ya me contaron tu vida que le das vuelo a la hilacha Que te miran muy pintada como si fueras mapacha Que te miran muy pintada en la pila de muchachas Cuando te llamo y te digo que yo quiero estar contigo Tú me dices que me aguante en los Estados Unidos Ya no sabes cómo hacerle pa' reponer lo perdido Música 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 Música